Cuando se celebró la cumbre americana, a mí es que me daba miedo hasta de asomarme por la ventana. Miles de antidisturbios, controles policiales, cuatrocientos furgones y dos municipales. Fue tan exagerado que mi cuñado Vicente salía de su casa con el carnet de los dientes. Tanta seguridad en esa cumbre yo no la entiendo, si todos los delincuentes que había en calle estaban adentro. Si te toco una canción se me enciende el corazón, si te toco la guitarra mi camisa se desgarra. Y si yo te toco lo que invaden, los deseos se me salen. Pero si conmigo lo que toco yo es que ya me vuelvo loco, yo es que ya me vuelvo loco. Cuatro días, cuatro días en Pekín. Y yo nada más que vi si no hay china por todas partes. Y le he traído una camiseta del aeropuerto, que dice tú ven, 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 me acordé de ti y de todos muertos. Si te toco una canción se me enciende el corazón, si te toco la guitarra mi camisa se desgarra. Y si yo te toco lo que invaden, los deseos se me salen. Pero si es un grito lo que toco yo es que ya me vuelvo loco, yo es que ya me vuelvo loco.